Me siento muy muy feliz de estar acá, creo que nunca pensé venir a jugar acá o a parar acá, pero para hacer un comienzo jugando afuera de mi país, creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Cerca de cumplir dos meses como jugadora del Glasgow City FC, Priscila Chinchilla definió de esa forma su primera experiencia como legionaria. Esta generaleña se enfrenta con varios retos más allá de las canchas. El frío es lo más difícil acá porque no he estado acostumbrado. Bueno, aquí a veces estoy a menos un grado o a veces a cinco. Siempre, casi la mayoría de días puede haber sol, pero siempre va a haber frío el idioma, pero ya por dicha, digo, recibo clases la mayoría de días y ya he avanzado bastante con eso. La infraestructura en Escocia es de primera, aunque Priscila sigue extrañando algo de las canchas de nuestro país. La mayoría de canchas son sintéticas, entonces para mí, bueno, a mi gusto, no me gusta la sintética, prefiero natural. Entonces, claramente son canchas sintéticas súper bien estructuradas, pero igual, prefiero mil veces la natural y exacto. Los estadios en los que he ido a jugar son otro mundo. Aunque vive sus sueños, siempre la familia hace falta y ella no lo esconde. A mi mamá la extraño muchísimo y a mi papá también y a mis hermanos. Creo que son a los que extraño más, a mis amigos, a las personas súper importantes para mí también los extraño mucho. La comida, porque cocinar aquí es tratando uno de buscar lo mismo, pero no es lo mismo, porque la comida de la mamá, un pinto y todo eso. Aquí no hay frijoles como para cocinar, solo enlatados. Una generaleña que vive su primera experiencia como legionaria, poniendo en alto el nombre del país y del cantón que tanto quiere.